Entre los cientos de millones de galaxias y los miles de millones de seres humanos que habitan en la Tierra ¿Qué probabilidad hay? Que sí, mamá, que voy a hacer la cola Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh? De cruzarte con el amor de tu vida ¿Un hombre de Uyuan? ¿Y si la verdadera suerte fuera encontrarlo? 22 de diciembre, sorteo de Navidad El mayor premio es compartirlo